Soy Antonio Castro Gallardo, fotógrafo de profesión, tenemos una empresa de audiovisuales llamada 169. Nos dedicamos a publicidad, eventos y a vídeos corporativos. Estamos enclavados en el corazón de los peluches, en Milano de Córdoba, en la derecha más grande y mejor conservada de Europa. 169 Cinema 4K es nuestra empresa de comunicación audiovisual especializada en vídeos corporativos, public reportajes, eventos, reuniones sociales o conferencias. Estamos en Villanueva de Córdoba, en la comarca de los Pedroches. Nos desplazamos donde necesite, no dude en pedir precio y presupuesto sin compromiso. Nuestro objetivo, impulsar y renovar la imagen de su empresa. 169 Cinema 4K, teléfono y fax 957 120 314, whatsapp 640 678 576.